Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿No se acuerda de ella? No. El Coyo Campero. El cumpleaños de Daisy. Oh, ya me acordé. Ah, es cierto. Pero es que cambiada la veo ahora usted. ¿Por qué? No sé, la veo diferente. Sí, la veo bien diferente. Ah, hoy día la conocí hoy día. Era el cubrebocas nada más que le cambiaba la cara. Es que el cubrebocas te cambia todo. Te cambia toda la cara. Toda la cara. Pero de verdad nos alegramos mucho que hayan venido. Bueno, disfruten mucho. Mucho gusto de verla. Sí, sí, sí. Hola, mucho gusto. Bueno, pasen adelante. El que? Todo concentrado. Concentrado. Ay, Dios. Tenemos que hacer choricitos. Sí. Porque como no puedes agarrarlo con la mano. Por lo de la herida. Por eso agarro así. Sí, porque puede salir uno volando y después. Ajá, es cierto. Va a ser un problema después para buscarlo y toda la cosa. Bueno. Ni modo. Ya me tengo que ir. Tengo que estar así. Por un rato los vengo a ver. Otro rato regreso. Vengo y así. ¿Y le gusta? ¿Estás viniendo a ver? Sí, bastante. Sí, bueno. Oye, Messi. ¿Cómo está allá? Bien. Eso está tan lleno que no te imaginas. Yo quisiera ver. Eso parece un estadio. Ay, humo se fue. Ay, Dios. Nunca se me ha caído uno. Y ahorita iré. Sentí que voló. Ay, Dios. Llegan, llegan. Mira, a mí nunca me han cocido. Y mira. Eso sí es cierto. Los momentos que... Y acá sí vienen los... Ay, ahí viene otro bus. Y ahí viene otro micro bus. Más todavía. Ah. Tienen más tickets. Más y más tickets. Sí, así es. Bueno. Suerte para ustedes, chicas, que aún siguen acá. Suerte. Adiós. Bueno. Mientras tanto, vamos a ir a... Por allá. Alvin, ¿ya tenés el ticket? Sí. No, todavía no. Ay, Alvin. ¿Qué pasó, pues? Te vas a quedar sin tickets. Te vas a quedar sin bicicleta también. No, pero así ya vamos a ir. Va, así me llega, pues. Están ocupados aquí. Ah, vaya. Están ocupados aquí. Están ocupados aquí. Ay, te acuerdes. Sí. Sí. Bueno. Vamos a ver. Aquí el diablo. Ahí está. Ve. Aquí. Ve. Está bueno, diablón. Este diablo. Con todos los power. Y, por favor. Miren, aquí la gente todavía esperando. La sombra. Toda la gente aquí esperando en el momento. Eh, que se de inicio, pero. Estuvimos... Ah, miren, miren quiénes están aquí. Hola. ¿Ya está listo? ya estábamos listos miren ya ve que todo esto está bien lleno y una gran bendición pero lástima que pues fallas técnicas podrían venir a arreglar para iniciar con todo y les quiero así es ahora y fíjense que me sorprende mucha gente que ha venido este en silla de ruedas y todas las cosas porque dicen que ellos vienen porque quieren que las ha dado una oración porque ellos tienen fe que van a sanar mucha gente ha venido así que ha entrevistado y me ha dicho que si va a ser una gran bendición ahora primero dios que así sea así sea así que no más inicie esto iba a estar bien bonito así es que así es grandemente así es que primero que pronto van a ver milagro completo sin primero dios ahora sí es posible bueno adiós bueno bueno ya me he asustado tío el mes porque lo veo así a lo rápido hola a eso sí es cierto no hay de dormirse aquí bueno vamos a ver allá como a la cocina ya están arreglando miren ya que están arreglando por allá hola como vamos con las tostadas primero dios que todo lo va a vender usted más que ahorita la gente ya viene con ganas y a la hora que inicia todo esto la gente le va a dar como necesidad de algo a venir a comprar primero dios que todo pueda vender usted primero bueno 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 vamos a ver qué es lo que realmente ha estado fallando aquí vamos mira a ver hola si veniste para eso me llega vamos a ir a mí qué pasa llega la chapupa este es el hijo del propio chico pan no le crees gordito porque vino y no me había avisado usted mire aquí se está viendo la asistencia de la persona pero usted tenía que ver la asistencia conmigo la suya no 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 míreme pero lo que venía a verte que qué está pasando aquí pues mico que está pasando de verdad así como contaba la historia que caí está así encima el poste pues sí pero aquí no aquí puede venir a esto de 9 y que es esto esto es el protector del fusible es el que acaba de esto se reventó adentro y como se reventó se cortó toda la energía entonces ahorita el caballero ahí lo está marrando uno de más potencia porque este mire o sea que se ya no sirve ya está inservible se cortó de aquí oyeron un bombazo no no yo no se oye un bombazo y se corta la energía entonces esto es lo que y usted como sabe todo eso gordo me he metido que soy ahorita ellos estaban hablando de eso entonces es con razón usted escuchó todo y ya está diciendo que sí, ahorita le pusieron uno de a seis y ya ahorita oye hoy sí, con uno de esos ya funciona toda la energía le ponen ahorita y vuelve a toda la comida sí, porque si hemos estado bien atrasadísimos y una hora, más de una hora por lo menos le puedo decir algo, ahorita hay un consumo de energía exagerado porque esos equipos cuando los incendieron fue que ajá, es verdad es culpa del gordo pero ya ahorita ya le pusieron la planta para que esté independiente y apagaron algunas cosas allá de la sede de aire recondicionado y cosas que estaban así para economizar más y mucha sobrecarga la sube, la sube y luego la pone arriba la conecta la conecta si, así, si me gusta si, me llega el gordo es el electricista número cuatro y usted que número es? yo, por el dos voy a abrir ay dios gordo yo pensé que no iba a venir usted fíjese porque desde la mañana esperábamos verlo aquí pero gordito, usted entiéndame es que yo lo quería ver desde ahora ayer vine, yo no lo vi ayer si, ayer vine a que hora vienen a tarde pero solo así de entrada de, ah pues no, no logramos verlo entonces pero ahorita ya que terminé la hora ya de un solo o sea que va a llegar hasta las seis de la mañana mañana ahorita vamos a topar hasta que el cuerpo ya no digo, ya diga ya no ya el cuerpo ya no ahí por como las diez y media de la noche que me da un gran sueño ay dios esta buena no hombre gordo hoy si voy para arriba a ver esta buena para bajar mangos ajá es cierto para llevarla al río esta buena una vez que conseguí para bajar mangos vamos a ver si conseguimos una de esas una de esas si, una de esas para llevarla al río cada vez que vayamos a cortar mangos o algo asi hoy si ahí va con todo o sea que si tira un chispazo enciende hoy si ahí vamos a la suerte por favor primero dios que todo esto se logre y que si pueda resaltar y esas para son especiales para esta es cierto porque si uno lo hace con un palo se quema o algo podría pasar, algún accidente o algo maría queda trabado ahí también ajá es cierto hoy si ahí va con todo ahí va con todo le falta todavía ya estuvo ya llegó la luz todavía no ya estuvo ya estuvo pues llegó la luz no le creo ahí quedó ya ahí quedó ya ahí para abajo eres dos bebe no, ya sabía hazle, hazle, chichuva hazle señas para que haya una prueba de sonido ya una radio ah, no había una radio va hay una radio no, pero ya estuvo ah, ya estuvo no si, como no pero no se ve nada ya todavía pero ya lo puse bien no hombre ahí está el gordo ahí está el gordo confirmando ah gordo ya estuvo todo gordo gordo ya estuvo todo ya le avisaron ahorita revisaron van ahorita pero así la corriente ya está llegando uy, ya está llegando o sea que ya va a empezar esto así si viene lo bueno una soda para los muchachos que vivimos aquí ah, una soda va a estar bien ahí está el contenedor solo abranlo y lo sacan nada más va a estar bien chivo si, se lo merecen algo que nos ha salvado un montón la tarde si es posible ya todo si, gordito si, gordito si, es que yo no quiero que ustedes me vayan a perder más que dicen que los niños no tienen los niños gorditos no se pueden perder dice entonces usted no tiene que perder por la policía también ah estamos protegidos por la policía si, todo cruz verde cruz roja ahorita que venía entrando allá envió todo el parqueo no ah, tenía para adentro ajá yo vi como unas caravanas ahí venía un bus venían unos picas venían otros carros camioncitos y bien bonito se miraba toda la gente para acá y eso que han visto todo y me dice un muchacho ¿a dónde es? me dice donde ve un punto anaranjado porque estaba julio allá con un chaleco con la gente un poste anaranjado allá completa un punto anaranjado cabal ahí me perdieron y no ha ido a ver allá pues, gordito no, ahorita voy a ver vaya a ver, gordito eso está bonito va, pues, está bien adiós hoy sí, empezó todo la electricidad y qué pasó se enseñó el chorro ah qué pasó se encendió y empezó a mojar la gente espérense quiero ir a ver esto quiero ir a ver esto nos hemos metido papi qué pasó se encendió el chorro pues ¿cuál? el de la grama se encendió el el que le hace así vino desmojado ahí pues sí, ahorita lo activó ya ya vino la luz se activó el chorro jamás se activó el chorro el de la grama cuando le vino la luz se activó la bomba ajá porque si ella no entendía que alguien fue a tocar la válvula pero me dice Chuga alguien fue a tocar la válvula ajá allá le dio vuelta y quién la va a pagar no sé a ver quién alguien corró quizás porque mire todo mojado hasta ahí y mojaron las hermanas la válvula no va a pasar agua si no la mueven no abren la válvula algún niño o alguien fue a darle vuelta ajá la más segura y la dejaron así cuando no había alumno pasó nada usted que vino se activó la bomba ¿qué pasó? ya ya estuvo ya yo ¿qué cosa? yo quiero empezar esto gracias a Dios ¿sabes? yo estaba allá y me decían que por qué no he comenzado como estaban y me decían que por qué no he empezado y así y ganes de llorar me dieron cámara sí ganes de llorar me dieron bueno ahora hemos perdido sí pero no me han recuperado el tiempo démosle démosle y ahorita no ha pasado nada imagínese acabo de ver que vienen tres buses mire y ahí viene otro ¿ya ves? otro tras otro tras otro esto no va a caber sí eso estamos listos o sea que ya está de toque cama todo mire yo hasta las sienes que tenía allí en las salas ¿qué? la que usa usted para pues sí porque no cabe la gente aquí las sillas aquí para qué si ojo pajero hay la bicicleta también están sacando ahorita es cierto bueno vamos a ir bueno vamos a ir a ver allá cómo está todo adelante ah pero me voy a ir de este lago para que no haya mucho 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 no sé cómo mucho que hay mucho movimiento ahí de esa parte vamos a ir a ver cómo está aquí aparte con el chino el chino vamos a ir a ver vamos a ir a ver Gracias por ver el video.